Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Vida de un Conejo. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video aquí en Vida de un Conejo. Realmente ha sido unas semanas, unos meses muy complicados. Trabajos finales, así que realmente no le he dedicado mucho tiempo al canal, tampoco a las redes sociales. No he subido ni casi, no he subido contenido ni en nuestro Instagram ni Facebook, así que discúlpenme. No me he esforzado en hacerles buenos videos, pero pues bueno, en este nuevo año que viene tendré más tiempo para grabarles mejores cosas, mejores contenidos. Así que discúlpenme un poco el abandono, pero realmente seguimos con esta pequeña comunidad. Vida de un Conejo no se ha terminado amigos. El día de hoy nada más quería comentarles un poco qué ha pasado, qué se ha hecho de nosotros, ya que prácticamente no han salido ni los conejos, no han visto ni a Coco, ni a Nube, ni a la chiquita. Pero pues el día de hoy quiero comentarles un poco de qué es lo que ha pasado, qué hay de nuevo en nuestras vidas, qué ha sucedido en este tiempo. Pero pues bueno, antes de comenzar te invito a que te suscribas aquí abajo en el botón rojo que dice suscribirse, para que seas parte de esta comunidad conejil y esta siga creciendo. También recuerda que puedes dejar un comentario aquí abajo, porque yo leo todos los comentarios. El saludo de este video lo diré al final del video para que te quedes y veas quién será el del saludo del día de hoy. Si quieres ser parte de esta dinámica de que yo te mande un saludo en un video, lo que tienes que hacer es comentar muchas veces aquí abajo. Y el usuario que más comente será el video saludado en el siguiente video. Pero sí amigos, sin nada más que decir, comencemos con el video. Pero bueno amigos, vamos a comenzar con este chismecito, así que pueden ir a traer una botanita, una papita, lo que quieran, porque pues el día de hoy sí vamos a platicar y echar el chisme muy a gusto con ustedes. Bueno, lo primero que quiero comentarles que es lo más como feo o complicado que ha pasado en estos meses, es sobre nubecita. La verdad es que si eres nuevo en el canal y no sabes quién es nube, este es nube, es mi conejita de ya casi dos años, este ya casi dos años, nubecita cumple dos años en diciembre. Se nos enfermó amigos, nubecita se me enfermó muy feo. Sé que no les hice un video como tal sobre esta enfermedad de la nube porque fue muy, muy, muy rápido todo la verdad. Para los que no saben, el mes pasado yo no estuve viviendo aquí en mi casa como tal porque me fui un mes a mis prácticas profesionales, así que yo estaba viviendo en otro lado y yo apenas miraba a mis conejos los fines de semana. Así que todo comenzó porque mis conejos empezaron, bueno, los conejos como saben son como muy susceptibles al polvo. La verdad es que el polvo, mucha suciedad les puede afectar, ya que pues les da un poco de alergia la verdad. Mi mamá ahorita estaba indispuesta para ayudarme a limpiar, yo no estaba, tampoco me podía llevar a mis conejos, así que pues estaba un poco polvosito ese asunto. Y aparte, Coco y Nube ahora se sincronizan en su muda. Coco y Nube se sincronizan y tienen la muda al mismo tiempo. Así que imagínense, dos conejos adultos mudando pelos, o sea, nuestra casa se llena de muchísimo pelo, la verdad, se llena muchísimo de pelo. Y ellos sufren por su pelo, yo sufro por nuestro pelo, sufrimos por el pelo porque pues ellos sacan mucho pelo los conejos, la verdad. Así que pues, la verdad es que mi mamá empezamos a escuchar a Nubecita estornudando algunas veces. Entonces, mi mamá me hablaba y me decía, ¿sabes qué? Nube como que estornuda a veces. Y yo dije, ok, ha de ser su pelito que a veces cuando mudan como que se les mete en la nariz y como que les molesta un poco. Yo dije, ok mamá, quizás sea por la muda, quizás por el pelo, o prácticamente necesitamos limpiar más seguido, sacar más el polvo más seguido. Yo pensé que era eso y dijimos, ok, ya voy a terminar mis prácticas, voy a regresar y todo regresará a la normalidad. Mi mamá nada más me comentó eso. Yo regresé de donde yo estaba y pues empezamos otra vez con la rutina bien, limpiamos todo muy bien, o sea, el polvo lo íbamos disminuyendo cada vez más. Y pues Nubecita dejó de estornudar. Y dijimos, ok, quizás solamente era como la molestia un poco del polvito y del pelo de la muda. Ok, pasó, yo me tuve que regresar otra semana a donde yo estaba y en ese tiempo como que estaban un poco las lluviecitas en mi ciudad. Estaba como lloviendo y pues la Nubecita es tremenda, la nube es tremenda. Y ya nada más se abre la puerta y sale corriendo, la verdad. Nubecita salió en una de esas y pues se mojó. La verdad es que desde que se enfermaron de sus patitas yo trato de evitar que ellos se mojen y como que se dio su escapada a Nube y se mojó un poquito. Supongo que nadie lo vio, ni mi mamá, ni mi papá, simplemente se metió. Tenemos un sillón donde Nubecita como que se mete abajo del sillón. Yo creo que ella se mojó y se metió a su cuevita, le decimos. Y ella se quedó ahí y esa humedad en su cuerpecito como que le afectó. Así que desde ahí comenzó todo, desde ahí estalló. Realmente mi mamá me comentó que a veces escuchaba que Nubecita estaba estornudando bastante. Y la buscaban y ella estaba pues en su cuevita, le decimos, pero abajo del sillón estornudando y estornudando y estornudando. Yo le dije a mi mamá, ok, que yo regrese, la llevo al veterinario, no pasa nada. Yo regresé y la llevamos al veterinario. Y pues el veterinario me dijo que lo que ella tenía era una infección, sistema respiratorio, claramente. Ella ya tenía fiebre, Nubecita tenía fiebre. Este, no recuerdo específicamente cuánto tenía de temperatura. Así que ella tenía fiebre, tenía mucho moco, o sea, estaba como que secretando mucho moco. Y pues Nubecita estaba limpia y limpia y estornudaba muchísimo, estornudaba muchísimo. Y obviamente pues nos preocupábamos, la llevamos al veterinario y pues nos dieron medicamento, claramente. En este video quiero recalcar que no estoy recomendando en ningún momento la automedicación a tus mascotas. Yo te recomiendo siempre que tú lo lleves al veterinario mejor, primero. Y es mucho mejor, ya que pues realmente no sabemos específicamente qué fue lo que le causé la infección a cada animal. A cada animalito puede infectarlo cosas diferentes, así que es un medicamento diferente para cada caso. Así que yo te recomiendo que lo lleves al veterinario y te den un medicamento especial para lo que tenga tu conejito. Si es que tiene lo mismo que tu Nubecita, la verdad. Así que yo simplemente les estoy mostrando lo que a mí me funcionó, lo que a mí me dieron. Pero en ningún momento estoy recomendando que ustedes automediquen a sus conejos. Ustedes llévenlos al veterinario, como yo lo hice. Pero bueno, el medicamento que me dieron es este medicamento. Es un antibiótico que la verdad es que ayuda mucho en patologías o enfermedades bacterianas. Así que sirve para muchas cosas. La verdad es que me puse a investigar un poco. Sirve para sistema respiratorio, digestivo, para muchas cosas, la verdad. Eso me lo dio el veterinario. La dosis te la dan dependiendo el peso de Nube. Nube pesa 2,600 kilos. Así que a ella le dábamos 2.6 mililitros. Y se lo dábamos cada 12 horas. Le estamos dando el medicamento. Nubecita es un poco complicada para darle el medicamento. Pero no tan complicada como Coco. Coco sí, de plano, él no se deja dar medicamento para nada. Pero bueno, la verdad es que acá tengo algunos clips donde le estoy dando el medicamento a Nube. Y pues es un poco complicado porque Nube sí me costaba. Siempre con un poco de papel le trataba yo de quitar como el moco que tenía. Así que eso es lo que estuve haciendo. Nubecita se le quitó, se le quitó el estornudo, la mucosidad, pero regresó, amigos. La verdad es que Nubecita le hemos tratado de que no se moje, que pues tratar de cuidarla. Pero realmente su estornudo regresó. Y del medicamento que me dijeron, solamente me dijeron que fuera 7 días de tratamiento. Los 7 días se terminaron, ella se recuperó y le dijimos al veterinario. Nubecita regresó otra vez a estornudar y a estornudar y a estornudar. Así que lo que ahorita hice es terminarle el tratamiento que sobró de su trazacito. Y si ella sigue estornudando, pues la vamos a llevar otra vez al veterinario porque su estornudo regresó. Aún no sé específicamente qué es lo que le esté provocando esto a Nube, qué es lo que se lo está generando. Pero nada más para decirles que si ella sigue así, la vamos a volver a llevar al veterinario para que esto no pase. Así que mis recomendaciones son amigos que limpien muy bien sus casas, límpienlas muy bien en el polvo. Más cuando sus conejos estén en muda, traten de tener muy buena limpieza. Muchísimo más seguido porque el polvo, el pelo sí les puede afectar. También traten de no mojarlos, no bañarlos o que no se expongan a las lluvias. Los conejos son animales muy delicados. Polvo específicamente puede afectar su sistema respiratorio. Así que por favor, cuídanos a sus mascotas del polvo. Y también cuídalos del agua. ¿Saben? Mucha gente baña sus conejos. Y es peligroso porque si tú no los secas correctamente, no los secas bien, puedes generarles alguna enfermedad en el sistema respiratorio, sus orejas, etc. Así que protéjanlos de la lluvia, protéjanlos del agua y de la humedad. Esas son mis recomendaciones para que ustedes no pasen por esta situación tan fea. Así que espero que les haya gustado mucho este video, este chismecito conmigo. Los quiero muchísimo amigos, gracias por ser parte de esta comunidad conejil. Gracias por seguir aquí con nosotros, apoyándonos. Y pues nada, que sigan siendo parte de este canal en este siguiente año amigos. Nos vemos en un próximo video. Chao. Y el saludo es para Mayablus5869. Te mandamos un gran saludo y un gran beso. Gracias por comentar mucho y ser parte de esta comunidad conejil. Muchas gracias Mayablus.